El día de la rebeldía nacional, el 26 de julio, en su aniversario 68, ya corresponde, aún en estas condiciones donde no se indica dar actos, sino hacer la celebración desde la contribución, el aporte, la disciplina, el sentido de la responsabilidad de cada patriota, de cada revolucionario, desarrollar más bien tareas en el orden productivo, con la racionalidad que exigen los planes de la COVID, encaranar desde mi casa, desde mi cuadra, asegurar programas tan importantes y potenciar programas tan importantes como la producción de alimentos, y que no se deje de celebrar ese día tan importante, la rebeldía nacional que marcó el inicio, o el reinicio de la lucha por la liberación de la definitiva independencia de nuestro país, celebrarlo con regocivo de vivir en una patria como la nuestra, contar con una revolución como la nuestra, de celebrarlo con orgullo de ser cubanos, y de vivir en un país como nuestro, donde construimos el socialismo que aspiramos, donde defendemos las esencias de la equidad, de la justicia social, de la vida y de la libertad plena de los hombres, aún en esas condiciones, en estas condiciones, vamos a dar los resultados de la emulación por el 26 de julio, comenzamos dejando claro que todos los municipios son cumplidores de la emulación por el 26 de julio, porque todos trabajan en aportar a la economía de la provincia. El municipio de Vanguardia, es un municipio que ha venido experimentando importantes avances significativos que constituyen ejemplos de provincia y lo han cogido como referencia del país en el sector agropecuario. Es un municipio que trabaja en el cumplimiento de los indicadores del autoabastecimiento y los tienen una situación favorable y los que le quedan, los debe concluir en lo que queda de alguien. Es un municipio que el avance en la política de soberanía alimentaria institucional es significativo, aportando a la provincia, así como el cumplimiento de sus producciones físicas y el inicio de importantes proyectos de desarrollo local, el incremento de los rubros reportables y el impacto de los programas sociales generando un ambiente político moral muy favorable de unidad entre sus cuadros, de cohesión, de integración que impacta en su población. Pilón Vanguardia, reconocimiento Juega Riva, Bayamo, Bartolomé Mazó y Riquero. El resto cumplidores de la emulación por el 26 de julio. Gracias. Gracias. Gracias.